Esta es la historia de una empresa del sector textil-confección muy reconocida en Colombia que en algún momento cae en su formato tradicional, tiene un declive y le toca reinventarse, hacer cambios bastante significativos, inclusive en el modelo de negocio. Hoy, por fortuna, el futuro es bastante promisorio. Vamos a ver esta historia. Juan Sebastián Arango ¿Qué es Juan? Everfit es una empresa muy bonita con unos 80 años de historia. Una empresa que nace con esa evolución industrial que hubo en Antioquia hace ya bastantes décadas. Una empresa que se dedicaba inicialmente a producir los textiles, a hacer la confección y su gran volumen de negocio fue ponerle el Everfit primero a Colombia y luego exportar trajes a Estados Unidos y a todo el mundo. Una empresa que durante muchísimos años estuvo aquí siendo uno de los referentes industriales y productivos de nuestro departamento, creció a nivel nacional y bueno, de ahí sigue evolucionando durante todo el tiempo sus negocios. Hay algo que es importante anotar y es que a finales de la cara de los 90, el siglo pasado, con la globalización de la economía, la empresa empieza a ser golpeada. Everfit empieza a bajar sus volúmenes de ventas. Ahí empieza una gran crisis, pero luego vendría también una gran solución y de eso nos va a hablar Juan Sebastián. La empresa durante muchos años, como les contaba, se dedicó a exportar su producto al mundo y en algún momento abandonó sus líneas tradicionales que era el vestido que se ponía la gente en su día a día y se enfocó en hacer grandes volúmenes de producción de maquila para empresas en los Estados Unidos. Eso inicialmente se vio como una oportunidad muy grande cuando empieza todo el tema de la globalización en los 90, pero la empresa terminó pagando un precio muy alto por eso, porque la globalización también permitió que Estados Unidos fuera a Asia, que los costos bajaran sustancialmente. Después tuvimos una época en la que el peso perdió muchísimo valor, entonces ya los costos no alcanzaban a cubrir lo que valía ser la producción en Colombia. Y en el año 2011, frente a esa situación, entraba Juan Sebastián con un grupo de socios. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, Juan, efectivamente, pues para algunos es una dificultad, para otros es una oportunidad. Nosotros vimos en Everfit una compañía muy querida por el mercado, muy querida por la gente y dijimos, vamos a tratar de reconstruir algo a partir de esa bonita historia y a partir sobre todo de ese gran expertise que tenía una compañía que estaba compuesta por gente muy bonita, con mucha experiencia, muy comprometida en hacer unos sacos, unos pantalones, unos vestidos de muy buena calidad. Entonces, básicamente lo que hicimos fue empezar a entender el negocio y no creas, no fue tan sencillo, hubo que hacer un par de pivotes inicialmente, los primeros cuatro años todavía fueron años con dificultades porque no pudimos entender el negocio. Hicimos una apuesta de expandir el negocio de retail que fracasó y todos esos fracasos también sumaron a la experiencia y finalmente nos permitieron entender cuál era el modelo de negocio en el que podíamos ser bueno. Y básicamente miramos ideas en el mundo de qué se podía hacer con estas empresas, algo similar a lo de Everfit, y encontramos que en el negocio de uniformes había una oportunidad muy bonita. Entonces dijimos, ¿quién utiliza uniformes con el producto que nosotros hacemos? Y allí fue cuando llegamos a las aerolíneas, a los bancos, a las compañías de telecomunicación, a los hoteles, a varios sectores y empezamos a hacer unos pinitos con algo del producto que hacíamos a nivel nacional y paso a paso le empezamos a agregar más componentes a ese negocio para llegar a lo que hoy tenemos, que es un negocio bastante diferente, un negocio muy de servicio, más que un negocio de manufactura, de ropa, es un negocio de servicio, es un negocio de logística, es un negocio de tecnología que permite dar una solución a todas estas grandes empresas. Y a todas estas hay un momento en donde la compañía entra en una ley de insolvencia como un mecanismo que ofrece el gobierno para tomar un respiro y salir adelante. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, Juan, ese fue, digamos, uno de los puntos que nos deja una de las cicatrices más bonitas que puede tener esta empresa y lo digo con gran orgullo porque yo creo que estos momentos duros de la vida son los que permiten crear esa tenacidad en los equipos y permiten ser súper enfocados y súper potentes a la hora de hacer las acciones. Como te decía, cuando llegamos empezamos a pivotar, a terminar de entender en qué negocio íbamos a estar y eso nos costó mucho y la empresa que ya cargaba un lastre financiero y un lastre de pérdidas de su pasado pues no pudo soportar más el momento y definitivamente la ley de insolvencia fue el único mecanismo que tuvimos y el mejor mecanismo que tuvimos porque afortunadamente le dimos un muy buen uso con un muy buen acompañamiento pues de abogados externos y nos permitió volver a tener el oxígeno que necesitábamos para pensar en ese nuevo negocio, para pensar en estas nuevas oportunidades que queríamos pues afrontar desde el nuevo modelo de negocio. ¿Qué nos permitió la ley de insolvencia? Nos permitió tener el flujo de capital que necesitábamos para hacer las apuestas. ¿Qué fue lo que planteó la empresa? En su momento, cuando entramos en la ley de insolvencia, hace poco menos de cuatro años, pues no había un horizonte tan claro, no había un negocio rentable, no había un negocio creciendo, entonces dijimos, hombre, vamos a tener que pagar estos pasivos en unos 15 años. Después de seis meses dijimos, ya vamos encontrando el camino, no necesitamos 15 años, necesitamos 10 años. Y después de un año y medio, mientras logramos la confirmación en la superintendencia de sociedades, pues la empresa dio un vuelco, empezó a generar utilidades, empezó a crecer de manera acelerada y dijimos, no, vamos a hacerlo en siete años. Entonces fue una ley de insolvencia que en el mismo camino de confirmarse se redujo y se redujo el plazo. Y la realidad, lo que nos permitió este cambio completamente de rumbo de la empresa, fue que hoy, a menos de tres años y medio, cuatro, ni siquiera hemos cumplido los cuatro, desde que iniciamos el proceso, ya la compañía pagó el 100% de todo el pasivo que estaba reestructurado en la ley de insolvencia y ya estamos formalmente en el proceso de salida de ley de insolvencia porque ya la compañía no lo necesita. Se utilizó bien el mecanismo, nos dio el oxígeno, nos permitió pensar y afortunadamente, pues, todo el equipo logró hacer las cosas de manera bien hecha y aceleradamente pudimos salir. Entonces, pues, una historia bonita, momentos muy difíciles por los que pasamos, pero definitivamente hoy con una sonrisa contar que eso es lo que permite que la compañía sea viable y tenga muchísimos años más de futuro y de buenos negocios. Y Juan David Mejía, que es el gerente general de Everfield, nos va a contar cuál es el estado actual de la compañía, ¿en qué están? Juan, sí, Everfield ha vivido un proceso de transformación muy interesante de ser una compañía tradicionalmente de confección y una vida de 80 años dedicada a maquilas internacionales y al negocio del retail. Hoy es una compañía dedicada a soluciones integrales de programas de uniformes corporativos. Tenemos claro que nuestro reto y nuestras oportunidades pasan a través de la logística avanzada, un sourcing global y todo apalancado en una tecnología que nos permita maximizar la experiencia de nuestro cliente, pero también de nuestro usuario final. Finalmente, somos hoy una compañía mucho más enfocada en servicios a grandes clientes que una compañía que otra hora era confeccionista. Hoy Everfield tiene el gusto de servir a clientes tan importantes como LATAM, Aerolínea Líder en el sector en Latinoamérica, y también Avianca. A través de nuestros servicios y nuestras plataformas llegamos a usuarios de estas empresas directamente en Chile, Perú, Colombia, Ecuador y otros países de Latinoamérica. Igualmente, tenemos clientes tan importantes como First Caribbean Bank, un banco líder en el Caribe, y obviamente clientes en Estados Unidos, donde es un mercado que hemos tenido participación históricamente y en el que queremos seguir jugando de manera relevante. Juan David, ¿y cuál es entonces la estrategia actual de la compañía para lograr esa visión que ustedes tienen? Juan, claro que sí. Everfield hoy se proyecta como una compañía líder en la administración de programas de uniformes corporativos, muy enfocado en ser una compañía de servicios y de valor agregado y no de productos y de confección, a través de dos negocios principales. Uno, que se basa en la externalización de programas de uniformes de compañías muy complejas, multi-geografías, multi-cargos, multi-puntos de distribución y otra muy enfocada en compañías que entienden que su marca es su manera de conectarse con el consumidor final y también con su cliente interno. Juan David, ¿y cuál ha sido ese gran aprendizaje de todo este proceso? De una compañía tradicional que tiene un declive, pero luego se levanta, resurge de sus cenizas y tiene un futuro bastante promisorio. Juan, yo creo que el pilar fundamental es la gente. Definitivamente es el talento, la energía, las capacidades de este equipo de trabajo quienes han permitido no solamente reinventar el negocio, sino potenciarlo y darle una nueva mirada hacia una nueva escala. Yo creo que es la base de todo este proceso de transformación, obviamente incorporando el tema de la tecnología que hoy en día es un habilitador fundamental en los negocios, pero quizá el principal aprendizaje es cómo rodearse de personas capaces, potentes, comprometidas y con un espíritu de superación permanente. A Juan Sebastián y a Juan David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo esta linda historia de Berfit. Juan, muchísimas gracias, un placer hacer parte de este espacio y qué rico que nos da la oportunidad, mil gracias. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.